Música ¿Qué es eso? Parece música de novela De novelas Tu domingo ves novelas Pues no, pero oigo los comerciales Hace síntelo así Existe un momento del día En que pueda apartarme de ti Ya todo parece distinto Cuando no estás Junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Y yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás Tú también Más allá de tus labios Ya El sol Y las estrellas Contigo en la distancia La alma mía Es el sol Pues no La alma mía Mía ¡Vamos! 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 Allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Este año vino Vistelugo, muy inspirado, año nuevo, porque, oiga Vistelugo, ¿en qué lugares estuvo estas vacaciones que pasaron? Estuve en San Francisco, San Diego, San Francisco, California, San Francisco, Campeche y San Diego, Alcalá, Calcini. No, pues no está tan lejos. Pero andabas en Mérida, no dirías que no. Bueno, fue a la capital de otro país. Sí, sí, sí. Por allí, por allí hay uno que se llama Pablo, que puso que estaba en la basílica. Y luego todos les encontraron que no era la basílica. No, 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 estaba ahí. La capilla se estima. La capilla se estima, claro que sí. Y lo de Yucatán. Ya se estuvo bueno. Fue una circunstancia de la caprichana. Ahí se lo creyó Vistelugo, ni siquiera mi papi. No, ¿por qué no se lo creyó? Si estaba... Ahí las fotos no mienten, ¿eh? Las fotos no mienten. ¿Sabes la capilla? Papá no monta. No, estaba ahí. Oye, mister...